Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Tengan todas y todos muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Kenia. Bienvenida. Hola, no sé si pueden activar sus cámaras. Me confirman, por favor. Hola, piense que lo que pasa es que estamos ahorita fuera de la oficina. Por eso no puedo activar la cámara. Con todo gusto, mañana lo vamos a hacer con normalidad. Ok, excelente. Está bien, entonces. Muy bien. Bien, veamos, ya vemos dos, dos en total. Bueno, muy bien. Ya todos los que están acá están en el grupo, están agregados al grupo de WhatsApp. ¿Quién no está agregado al grupo de WhatsApp? A mí todavía no me ha caído eso al grupo de WhatsApp. Ok. Ok, Marta, permítanme, voy a ver si les puedo enviar por acá lo que sería el correo. Perdón, no el correo, sino el enlace para que se puedan adherir al grupo. Permítanme un momento. Ok. Muy bien, permítanme, estoy copiando el enlace. Quiero ver. Ah, ahorita se los comparto al chat, permítanme. Chequen si pueden ingresar, por favor. Ok, estamos revisando. Ok. Tiene que aparecer G3XY. ¿Me confirman? Ok, Oscar. Ok, Oscar Orlando, bienvenido. Bueno, muy bien, vamos a comenzar. Antes, gracias Oscar y Oscar Orlando, Marta, Michelle. Ya, ya, ya me salió. Ok, excelente. Los que se ven incorporando, por favor, pueden agregarse al grupo de WhatsApp. Ahí los tengo ya. Vamos a estar todos conectados, ¿verdad? Así como vamos a ir trabajando. Voy a presentarles mi pantalla de presentación. Por favor, me confirman si la ven, ¿verdad? Me confirman. Ok. ¿Sí se ve mi pantalla de presentación? Sí, se ve. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar entonces. Lo primero y antes que nada, ¿verdad? Este, me voy a presentar. ¿Verdad? Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez. ¿Verdad? A lo largo de estas 20 sesiones que iniciamos el día de hoy, ¿verdad? Les repito mi nombre, Carlos Mauricio Galdámez González. ¿Verdad? Vengo trabajando desde el 99 con esta parte de la informática. ¿Verdad? Ya estudié tres años de ingeniería y actualmente, pues, estoy estudiando el tercer año de licenciatura en informática educativa con la Universidad de El Salvador. Estoy acreditado desde el 2012 como facilitador y, este, mis áreas de formación son la ofimática, diseño web, diseño gráfico, mantenimiento de computadoras y celulares. También soy tutor y virtualizador de contenido para plataformas LMS y tengo un título como profesional de alta productividad por la Universidad de Valladolid, ¿verdad? Y por ahí algunos íconos de empresas y centros educativos que en los que yo he podido sacar algunos diplomados con INSAFOR, con la UNICAES, con la Francisco Gaviria, con el ITCA, con la OIT, ¿verdad? Y con algunas empresas que son, digámosle así, bastante comerciales hoy en día, ¿verdad? Por ahí me faltan algunos, pero, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo. Para que nos vayamos conociendo un poco, ¿verdad? Con respecto a esto. Vamos a tener la siguiente temática dentro del curso. Fíjense bien, vamos a tener un momento, obviamente, de introducción, ¿verdad? Vamos a ver cómo, cómo va a ser la estructura del curso, de la sesión. Vamos a tener el momento de teoría y un momento de demostración. Al final, se les va a dejar una pequeña tareita ahí para que ustedes puedan practicar lo que se va, lo que se va viendo, ¿verdad? Eso es más que todo lo que concierne a mi participación. La otra parte la tiene que hacer usted en la plataforma de inglés corporativo, ¿verdad? Cada semana ahí se le van a, ahí están ya establecidas las clases. Ahí está todo el contenido ya en línea. Usted va a ir paso a paso. Vamos a tener algunas actividades de foro que ya se las voy a mencionar. Y además de eso, también hay algunos pequeños laboratorios que usted va a tener que desarrollar durante la semana. Ya se lo voy a enseñar, eso lo voy a, lo voy a hacer al final de la clase para que podamos ver, ¿verdad? La plataforma la puedan conocer ustedes así rapidito y ustedes también saberse ubicar porque cada tema o cada semana, mejor dicho, tiene una línea de tiempo en la parte superior. Entonces, ustedes deberán de ir en ese orden. ¿Pueden avanzar? Sí, claro que sí pueden avanzar, ¿verdad? Pero también les recomiendo que no se vayan a perder. O sea, el hecho de que avancen en la plataforma, recuérdense que la obligación estriba en ingresar a estas clases, ¿verdad? Los días y las horas que corresponden, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar. Explicando, como les digo, la estructura de la clase. Vamos a ver el tema, el objetivo, una breve introducción. Ahora están los subtemas, como lo son la función suma, función promedio y las funciones contar, max y min. Vamos a tener la demostración, un momento de consultas y el cierre de la clase. Y ahí finalizamos nosotros con la sesión de hoy. Al finalizar, yo les hago partícipe del enlace de esta presentación, así como también del enlace al video que va a estar alojado en YouTube y que también va a estar en la plataforma. Para que ustedes puedan revisarlo las veces que ustedes consideren por si algo quedó inconcluso. Bueno, comenzamos. Tema número uno, funciones básicas. Vamos a comenzar este curso, ¿verdad? Como estamos ya en un nivel intermedio, vamos a comenzar con lo que son las funciones básicas. En estas funciones básicas vamos a ver cinco funciones, la función suma, la función promedio, la función contar y las funciones primas, max y min. Y en conjunto vamos a ver, las vamos a ver por separado y las vamos a ver dentro de un ejemplo en donde podamos aplicarlas, ¿verdad? Todas juntas, todas juntas, si bien es cierto, todas juntas o por lo menos la mayoría. El objetivo de la sesión de hoy es conocer funciones básicas, su sintaxis y funcionamiento de las mismas mediante el procedimiento correspondiente, ¿sí? El procedimiento correspondiente son los pasos que vamos a seguir para poderlos utilizar, ¿sí? Muy bien. Comenzamos. Gracias a los que se están, a los que están confirmando, ¿verdad? Que ya se incorporaron a lo que es el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Muy bien, introducción, comenzamos. En esta parte o en esta sesión nos vamos a centrar en fórmulas básicas, ¿sí? Vamos a traer un poquito lo que se, lo que se vio en la, en la, en la parte primera de los cursos de Excel, ¿verdad? Pero ya un poco más avanzado, ¿verdad? Ya que las fórmulas y funciones básicas son la base para la construcción de escenarios mucho más complejos. Cuando me refiero a escenarios, me refiero a casos. Una, una, una planilla de pagos, una nómina de empleados, una lista de estudiantes, sus notas, procesamiento, etc. Entonces, estas fórmulas o funciones, ¿verdad? Incluyen operadores o operaciones como suma, resta, multiplicación y división. Y en este caso, como les digo, vamos a ver de estas cinco funciones, la suma, la función suma, la función promedio, la función contar, max y min. En donde esencialmente nosotros vamos a poner realmente a funcionar cada uno de estos elementos, ¿sí? Veamos. Función suma. Esta es la primera que vamos a ver. En la función suma, en Excel, como lo dice acá, es una función de tipo matemática que se utiliza, obviamente, para sumar una serie de valores o rangos. Y la sintaxis es bien sencilla. Nosotros colocamos el signo igual, luego la palabra suma y entre los paréntesis pueden ir los valores que vamos a sumar. En este caso, en la presentación vemos que están separados por coma, pero, pero, en nuestro caso, si usted tiene configurada su computadora con un idioma o una región latinoamericana, entonces no va a ser una coma, sino que va a ser un punto y coma. Entonces, en lugar de donde dice número uno, número dos, número tres, yo puedo poner los valores tales cuales, un cinco, un siete, un nueve, y la función me va a devolver el resultado de las, de la suma de esos tres números. Pero también yo le puedo poner valores como un rango, sí, desde A1 hasta A7, desde B1 hasta X1, por ejemplo, un rango de valores, un rango de celdas. Entonces, podemos poner los valores o inclusive los rangos que estas tienen. Hay un dato muy importante que tomar en cuenta y en consideración de la función suma, y es que solamente se pueden incluir doscientos cincuenta y cinco argumentos dentro, sí, es decir, por ejemplo, si va a sumar doscientos cincuenta y seis números, usted va a poner los doscientos cincuenta y seis números dentro del paréntesis, le va a dar un error. ¿Por qué? Porque le va a dar redundancia, como lo dice acá, solamente se permitan doscientos cincuenta y cinco elementos a sumar. Cuando los hacemos, número por número, pero ya cuando los hacemos por mediante, mediante argumentos de celdas, ahí sí no, ahí sí no hay ningún problema, al menos que estemos anidando. Pero, en este caso, son doscientos cincuenta y cinco argumentos los permitidos, sí, estamos. Entonces, aquí hay un ejemplo, vean, tenemos, si queremos sumar los valores que están entre A1 y A5, la fórmula, o perdón, la función, sería igual suma A1, dos puntos A5. Donde los dos puntos, ¿qué simbolizan? Simbolizan un hasta, sí, un separados por los dos puntos, podríamos decir, límite de inicio, límite de finalización, sí. ¿Sí? Entonces, ¿lo podríamos hacer al revés? Sí, claro que lo podemos. Lo importante acá es que el primero conecte con el último, ¿verdad? Que lleve esa concordancia. Entonces, la función suma es muy útil para realizar operaciones matemáticas en hojas de cálculo que involucren sumatoria de muchos valores. En lugar de tener que sumar cada valor individualmente, se puede utilizar esta función y ahorramos tiempo, ¿verdad? Y podemos minimizar errores. Esto es muy importante, miren, porque cuando usted está escribiendo los datos o las celdas, imagínese que se le va un número por ahí de más, entonces ya se pierde. Ya hay un error implícito, ¿verdad? Entonces, la función suma también puede utilizarse en combinación con otras funciones. O sea, es muy buena, es muy bueno saber esto, ya que podríamos estar ante una función bastante flexible en este caso, ¿sí? Porque se puede combinar con otras funciones. Pero cuando lleguen a Excel avanzado, se van a dar cuenta de la combinación entre funciones. Bueno, aquí les vamos a ver algo individual. Vamos con la función promedio. Pregunta. ¿Quién me puede decir qué es un promedio o qué es eso del promedio? ¿Quién me puede decir? ¿No hay nadie? Un valor como un valor intermedio, donde es la sumatoria de todos los datos, entre el número de datos, entre el número de personas o de casillas, para que se saca como una media. Es una media aritmética, ¿verdad? Nosotros la conocemos como media aritmética, ¿sí? La media aritmética, recordemos que es la sumatoria de un grupo de valores entre el total, entre la cantidad de valores. Yo tengo cinco valores. Primero los sumo y luego los divido entre cinco. Entonces, eso es el promedio, ¿verdad? Veamos acá. La función promedio en Excel es una función matemática que se utiliza para calcular eso, la media aritmética de un rango de valores. Nosotros lo podemos hacer a través de esta sintaxis. Miren, igual promedio, luego vamos a colocar los números separados por punto y coma, o también lo podemos hacer utilizando rango de valores de las celdas de Excel. ¿Sí? Rango de valores desde A1 hasta A5 y podemos obtener nosotros fácilmente el promedio, ¿sí? Igual que el anterior, recordar que no hay que sobrepasar los 255 argumentos. ¿Qué son los argumentos? Son los elementos que están dentro del paréntesis. Miren, aquí está un argumento, aquí está otro, aquí está otro. Entonces, no podemos sobrepasar de esa cantidad de argumentos que se tienen. Entonces, ahí es donde hay que considerar. Y es que la función promedio es muy útil para obtener una medida de la tendencia central en un conjunto de valores. O sea, realmente el promedio es como insinuar de qué manera todos los valores en su suma total se ven influenciados a través de ese monto. ¿Sí? Por decirlo así, imagínese que tenemos, ¿qué? Cinco empleados y queremos saber el promedio de ventas de esos empleados. Entonces, si nos sale un ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, dos mil quinientos ochenta. Ah, entonces, en promedio, cada empleado, según lo vendido, en la totalidad, están vendiendo dos mil ochocientos dólares, ¿verdad? Dígamoslo así, mensualmente. Entonces, es un promedio, es un monto que nosotros le llamamos tendencia central. En lugar de tener que calcular el promedio manualmente, ¿verdad? Porque manualmente sería, primero tenemos que sumar todos los valores, luego dividirlos entre el total de valores. Entonces, ya eso ya nos genera, ¿verdad? Dígamoslo así, nos va a llevar más tiempo. Y fíjense que pudiéramos usar dos funciones ahí. La función suma y la función que más adelante vamos a ver, que se llama contar. ¿Verdad? Para hacer el promedio. ¿Verdad? Porque la función suma me va a sumar los valores y la función contar me va a contar los valores que, que, de las celdas que tienen un contenido, ¿sí? Entonces, obviamente, como les digo, ahí es donde nosotros vamos viendo la combinación entre funciones. Dice por acá que además, bueno, esto lo acabo de mencionar, que la función promedio se puede combinar con otras, ¿verdad? Para realizar cálculos más complejos. Vamos con la función contar, que era lo que les mencionaba hace un momento. La función contar es una función que cuenta la cantidad de celdas que contienen números. Óigase bien, solo cuenta números, no cuenta texto, ¿sí? Muchas personas a veces se confunden esta función con la función contara, la función contara, que esa sí no la vamos a ver acá, pero se las comento. Esa función cuenta todo, a excepción de las celdas que están vacías, ¿sí? Entonces, la sintaxis de la función es igual, aquí nos hizo falta el signo igual, pero ustedes se recuerdan, igual y entre paréntesis, valor 1, valor 2, valor 3, o en todo caso, una referencia a celdas. Mira, desde A1 hasta A5. ¿Y qué es lo que va a contar? Las celdas dentro del rango desde A1 hasta A5 que contienen números. O sea, que si desde A1 hasta A5 hay celdas que no tienen números o están vacías, esas no me las va a contar, ¿sí? ¿Estamos? Y por último tenemos las funciones primas, que son max y min, ¿verdad? Les decimos primas porque una es contraria a la otra o una es subsecuente a la otra. Entonces, la función max y la función min, ¿verdad? Ambas devuelven un valor numérico de la serie. O sea, la serie me refiero a la celda o al grupo de valores que nosotros le demos. Entonces, la función max, ¿sí? Es una función matemática que devuelve el valor más alto de la serie de datos, ¿sí? Y acá tenemos el ejemplo, miren, max y tenemos un número 1, número 2, número 3. En la demostración lo voy a hacer un poco más, para que lo puedan entender mucho más fácil, ¿sí? Tal vez acá usted va a decir, ah, pero ahí cómo lo voy a hacer, ¿verdad? Pero sí hay que comprender un poco la sintaxis. La sintaxis es el signo igual y la palabra, ¿sí? Entonces, igual que las anteriores, recibe hasta 255 argumentos, ¿sí? Algo muy importante es que la función max es útil para identificar dentro de un conjunto de valores el valor más alto, el valor superior. En lugar de tener que buscar manualmente el valor máximo, esta función permite encontrarlo inmediatamente. Además, la función max se puede utilizar en combinación con otras para realizar cálculos complejos, ¿verdad? Y también se puede usar la función max en combinación con la función if o en español, que es la función sí, para buscar el valor máximo en un rango de celdas que cumplan algún criterio. Por eso les digo, ahorita vamos a empezar desde lo más fácil, ¿verdad? Y vamos a ir aumentando gradualmente lo que es el nivel del curso, ¿verdad? Entonces, hay que tomarlo muy en cuenta. Y la función min es igual que la anterior, ¿verdad? Tiene la misma sintaxis, solo que cambia la palabra, ¿verdad? Y este, en lugar de devolver el máximo, devuelve el de menor valor, ¿sí? Por eso les digo, estas dos funciones son funciones primas, ¿verdad? Porque prácticamente son la misma estructura que hemos venido viendo anteriormente, ¿verdad? Pero devuelven lo contrario, ¿sí? Hasta este momento no sé si tienen alguna duda, ¿verdad? Yo les pido de favor de que, aunque sea por primera vez, no tengan pena y no hay ningún problema que ustedes hagan sus preguntas o, ¿verdad? O tengan dudas, no hay ningún problema. Para eso estamos, ¿verdad? No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda en este momento. Todo bien, diría yo. Todo bien, se ha comprendido, ¿verdad? Estas funciones son funciones que posiblemente ustedes las vieron, algunas las tuvieron que haber visto en el Excel, el básico. Y también otra cuestión que también son de uso mediático. Entonces, podría ser de que yo solamente estoy acá refrescando y retroalimentando, ¿verdad? Muy bien. También la función min puede combinarse, ¿verdad? Con la función if, como lo hace la función max, ¿verdad? Entonces, estas funciones son funciones que nos van a servir para obtener una cierta información de un todo, ¿verdad? Más que todo. Muy bien, vamos entonces ahora con la demostración. Los que están en este momento en su computadora, por favor, traten la manera de abrir un libro de Excel para que puedan ir haciendo el ejercicio, la demostración conmigo, ¿verdad? Me confirman, por favor, si tienen por ahí dicha, si ya tienen abierto el archivo de Excel. Ok, muy bien. Les voy a compartir en el grupo, en el chat de Zoom, para que ustedes descarguen la imagen, ¿sí? Quiero que la descarguen, por favor. Voy a eliminar ahorita una fila para que se logre ver todo. Con esto vamos a trabajar el día de hoy. Esta es la demostración, ¿sí? Me confirman quienes descarguen la imagen, por favor, se los acabo de mandar al chat de Zoom, ¿sí? Quiero que, por favor, lo descarguen y me confirman quienes lo hayan descargado. Sí, ahorita estamos viendo. Ok. Excelente. Excelente. Muy bien. Entonces, lo voy a explicar, ¿verdad? Cómo es el ejercicio. Tenemos una pequeña nómina, ¿sí? Con unos valores, ¿verdad? Que los tenemos por acá. Vamos a recordar un poco de administrador de nombres. Fíjense bien. Vamos a recordar un poco de administrador de nombres. Y vamos a recordar también un poco sobre las referencias absolutas y relativas, ¿verdad? Entonces, me han entregado esta nómina de empleados y que tengo una cantidad. En este momento yo me puedo fijar cuál es la cantidad de empleados, ¿sí? Pero, pero, me piden acá que se cuente la cantidad de empleados a través de una función, ¿sí? Entonces, vamos a convertir primeramente esta tabla, este rango de valores, perdón, en una tabla. Miren. Creo que esto se recuerda, ¿verdad? Vamos a seleccionar una celda dentro del rango, insertar tabla, miren. Y le damos aceptar, ¿ok? En ese momento ya convertí mi rango de valores. Ahora es una tabla inteligente, ¿ok? Ese término es mío, así que por si lo quieren hacer uso, ¿verdad? No hay ningún problema, no tiene derecho de copyright. Sí, este, este elemento que tenemos ahora al frente ya no es una tabla común, ya no es un rango común. Ahora es una tabla con características inteligentes, ¿sí? Ojo, y hay que diferenciar, no es una tabla dinámica tampoco, ¿sí? Muy bien, entonces, me han entregado esta nómina de empleados y me han dado esta tabla de valores, ¿sí? Esta tabla de valores contiene el seguro, el valor del seguro, de la FP, del fondo social y de la renta, ¿sí? Porque si ustedes se fijan, acá lo vamos a utilizar, ¿sí? Tengo el total de descuento, que el total de descuento, bueno, vamos a ocupar una función por ahí también, ¿verdad? Y el sueldo, que al final, el sueldo neto, que va a ser una simple operación matemática. Preguntas con lo que tenemos acá, con la parte, con la explicación de la tabla y de la tabla de valores, ¿hay alguna pregunta? Ok, gracias. Muy bien, ahora tenemos la información general que se nos ha solicitado. Nos piden todos estos ítems, miren, ¿sí? Entonces, primero y antes que todo debemos de complementar lo que es la tabla, ¿verdad? Porque solamente me han dado los códigos, los nombres, los apellidos, los sueldos y la tabla de valores. Eso fue todo lo que me dieron. Entonces, yo debo de terminar el ejercicio. Como les dije, vamos a hacer, vamos a recordar lo que es administrador de nombres, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer, permítanme un momento. Vamos a eliminar esto para que nos sirvan. Ok, hoy sí. Tenemos la tabla de valores, ¿sí? Entonces, vamos a asignarle un nombre a cada celda. Mira, miren, un nombre a estas celdas con el fin de ocuparlas dentro de la tabla sin necesidad de hacer una referencia absoluta. Entonces, al IS, vean, está en M5. Entonces, voy a borrar, me voy a venir aquí al cuadro de nombres, lo voy a borrar y con mayúsculas le voy a poner IS. Mira, ¿sí? Le doy Enter y esta celda ya no se llama M5. ¿Cómo se llama ahora? Se llama IS. Mira, miren, ok. Vamos con el siguiente. AFP es M6. Voy a borrarlo y le voy a poner AFP. Mira. Voy a hacer lo mismo con el de el fondo social. Voy a borrar aquí M7 y le voy a poner fondo social para la vivienda. Y por último, la renta le vamos a cambiar, ¿verdad? De M8 en el cuadro de nombres. Y le vamos a poner renta. Mira. Bueno, tiene otro nombre, ¿verdad? Es IRS, si no me recuerdo. Pero yo le voy a poner renta. Impuesto sobre la renta. Ah, pues es ISR. Pero bueno, lo vamos a dejar como renta. Ok. Muy bien. Ahora veamos lo que voy a hacer. Yo solamente, como ahora tengo activada la herramienta de tabla inteligente, bastará con hacer una sola, un solo registro de las fórmulas para que ya me las autocomplemente, ¿verdad? Vamos a ver el ISR primero. ¿Cómo saco el ISR acá? Veamos. ¿Quién me ayuda? ¿Cómo se saca el ISR? ¿Cuánto es el porcentaje de eso? El 3% le hemos puesto. Ajá. Correcto, Michelle. Sueldo por 3%. Entonces, pero en la fórmula, fíjese bien, yo voy a poner. Le voy a dar clic acá y se me va a agregar esto. Miren. Sí. Y luego le voy a decir asterisco. IS. Yo lo voy a escribir. Cuando lo esté escribiendo, me voy a encontrar con un elemento así. Miren, eso me indica de que hay un nombre. De una celda que tiene ese valor. Entonces la ocupo. Miren. Sí. Le doy un clic. Y ahora, cuando le dé enter, ¿Qué va a pasar con toda la columna? Se va a autocompletar. Se va a autocompletar. Correcto. ¿Vean? Sí. Regreso con la fórmula. Miren. Este arroba sueldo me indica toda la columna. Sí. Pero cuando lo hago así, solamente me especifica la celda de la par. Sí. Y el IS, ¿Qué es? ¿Quién es el IS? Es este valor que está acá. Miren. Sí. El 3%. ¿Quién me dice cómo sería la de la AFP? A ver. ¿Cómo sería la fórmula de la AFP? Tendría siendo algo similar. Porque estaríamos usando la celda de AFP. Sería el sueldo. Igual. Por. Igual sueldo. Por. AFP. Creo que AFP le puso. Correcto. Ahí está. Miren. Entonces le doy tab. Le doy tab. Y obtengo los AFPs. Mira. Esto es lo que le van a descontar por este sueldo. A esta persona. ¿Ve? Sí. Vamos con el del fondo. ¿Quién me ayuda con el del fondo? ¿Cómo sería la fórmula? Veamos. Igual. El sueldo por. Fondo. F-S-U-V. Miren. Sí. Para que me salgan estos automáticos. Tuve que haber aplicado a la tabla. Haberle insertado tabla. Miren. No se le va a olvidar. Porque si no. Lo que van a hacer después es. Dar clic aquí. Y contra el clic. Sí. Para. Terminar de rellenar. Ahora. Vamos con la renta. Sí. ¿Se recuerdan haber visto la función sí ustedes acá? ¿Ya vieron la función sí? No la han visto. Si la vimos. Yo si la recordamos. Ajá. Sí, sí. ¿Ustedes vienen de un curso de Excel básico o ya entraron a Excel intermedio de una sola vez? Sí, con usted. Sí, con usted lo dijimos, pero como pasa bastante, tal vez si lo refresca porque fue el año pasado. Ah, ok, ok, está bien. Le ponen condiciones a la operación. Correcto, vaya. Para sacar la renta, yo tengo que saber dos cosas. Uno, tengo que saber si el sueldo es mayor a 400. Si es mayor, entonces le vamos a aplicar que el 10%. Pero si los sueldos son menores, entonces no le vamos a aplicar nada. Sí, entonces hay sueldos que ahí tienen que reflejar cero dólares en renta porque no llegaron a los 400 dólares. Entonces, ¿cómo hago esa renta? Miren, vamos a empezar con la función igual. Sí, estas si gustan, apúntenla, ¿verdad? La función sí, lo que voy a preguntar, abro paréntesis, ¿verdad? Ahora, abro paréntesis y me dice, oiga, necesito una prueba lógica. ¿Quién es la prueba lógica? Ah, ¿será que el sueldo de ese mismo empleado es mayor o igual a cuánto? A 400. Si es igual o mayor que 400, entonces, pongo un punto y coma, miren. Bien, entonces, como valor verdadero, pongo lo siguiente. Que el sueldo se multiplique por la renta. Aquí dice renta, miren. ¿Sí? Eso es si en un dado caso el sueldo que estoy validando, digamoslo así, en la prueba lógica. Si el sueldo es mayor o igual que 400. Bueno, y cuando no lo es, ah, entonces, pongo el otro punto y coma y pongo el valor si es falso. Y le digo, póngamele cero dólares, miren. Solo le pongo el cero porque las celdas ya tienen un formato de contabilidad. Ya les voy a enseñar ese, ese punto. Entonces, le doy enter, miren. Bien, entonces, vean, acá en inicio, si ustedes se fijan, las celdas, todas estas tienen formato contabilidad. ¿Sí? Entonces. Bueno, profe, porque no todos tienen un valor en la renta. A ver. ¿Trescientos noventa? Usted dijo que por eso la función sí. Que si subía de cuatrocientos, sí le iban a descuentar. No, no. Entonces, como eso es los de trescientos noventa, la columna reconoce de que tendría que hacer su cuenta. Correcto. Pero ahí hay un detalle, Óscar. Tiene que ser igual o mayor. O sea, cuatrocientos todavía. Por ejemplo, si yo le pongo estos trescientos noventa, le sumo, le pongo cuatrocientos dólares. No, me equivoqué, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar en renta ya? Le van a descontar cuarenta dólares, ¿verdad? Entonces, ojo. Por eso es. Y aparece cero porque no llegó. Si yo le pongo trescientos noventa y nueve. Punto noventa y nueve. Y le doy enter, miren. Todavía no. ¿Sí? Entonces, a partir de los cuatrocientos en adelante, ahí se le aplica la renta. Y si no llegó a los cuatrocientos dólares, pudo haber llegado a los trescientos noventa y nueve. Punto noventa y nueve. Pero no le van a quitar la renta. No le van a aplicar la renta. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Estamos bien? Exacto, Rita. Porque son menores de cuatrocientos. Si son menores de cuatrocientos, no le vamos a aplicar la renta. Entonces, le va a aparecer cero dólares en descuento de renta. Pero, como la mayoría, casi todos son mayores de cuatrocientos o iguales, entonces, si se les, ahí a Ley les toca. A ver. ¿Sí? Muy bien, ahora que ya empezamos con las funciones, vamos a ver la del, la, el total de descuento. Aquí vamos a usar una función. Miren, la función es suma. Suma. ¿Hola? No, esa es la función para... Muy bien. Habilitamos la función suma, miren. Y aquí me pide números, pero yo no quiero, no le voy a dar números, le voy a dar rango, miren. Y desde dónde le estoy diciendo. Escuche bien, cuando usamos tablas inteligentes, el nombre de la tabla va primero, tabla uno, miren. Miren, luego abrimos un corchete y el signo de dólar y decimos entre el IS y la renta. Se ocupa, entre corchetes también, las palabras de los encabezados, miren. Entre IS y renta, miren. IS, AFP, FSB, renta. Esta, esta línea que estoy marcando ahorita, entre corchetes IS, dos puntos, entre corchetes renta, significa entre la columna IS hasta la columna renta, ¿estamos? Le damos Enter, miren. Y tenemos el total de qué. ¿Qué es este total? Es la suma de esto, miren. ¿Estamos? Preguntas. Aquí usamos la función suma, miren. Preguntas. Ahí está la función, ya se la voy a colocar en el chat de WhatsApp, si gustan. Si lo van haciendo como yo lo estoy haciendo, ¿verdad? No hay ningún problema. Preguntas. Si alguien quería ir a la par mía, no necesita copiar todo. Solamente colocar esto y los sueldos y después se queda poniendo el resto de información, ¿sí? Basta con tener los sueldos porque con los sueldos es con los que estamos trabajando, ¿eh? ¿Sí? Muy bien, agradezco a los que ya se incorporaron al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Muy bien. Vamos con el sueldo neto. Aquí es una simple operación de resta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sueldo neto? ¿Qué sería el sueldo neto? Sueldo menos total de descuento. Exacto. El sueldo, miren, arroba sueldo, ¿verdad? Menos total de descuento. ¿Sí? Ah, permítame. No me, se me olvidó ponerle los corchetes. Mira. Y ahí está. Entonces, estos son los sueldos de los empleados. Ya con sus descuentos. Miren. De 400 a 290. Pero ni modo. ¿Verdad? Así es la vida del asalariado. Toca los descuentos, ¿verdad? De galán. Ahí esos no los perdonan. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? Hasta aquí no sé si hay alguna pregunta. Esto lo hemos estado. Esto ya ustedes, lo del ISAFP, fondo y renta. Eso lo expliqué para el contexto, ¿verdad? Pero lo que nos interesa es esto que está aquí abajo. Y estas dos. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces ahora con la información general. ¿Sí? Ya utilizamos la función promedio para la columna de descuentos. ¿Ok? Vamos a usar la función máximo. Entonces, vamos a ocupar lo siguiente. Igual. Max. Vean. Si ustedes quieren saber un poco más de la función. Cuando les aparezca este tag que aparece aquí. Le pueden dar clic a este enlace. Miren. Vean. No a este ni a este. A este. Vean. A la palabra. Le dan un clic. Y se les abre la ayuda de Excel. Si tienen acceso a internet. Esto es lo que les va a aparecer. Miren. Entonces, ustedes pueden revisar. Muy bien. Vean. La información que está aquí. ¿Verdad? Y como dice aquí. Devuelve el máximo de un conjunto de valores. Miren. ¿Sí? Entonces, vengo yo acá. Y me dicen el sueldo máximo. Vaya. Fíjense bien. Aquí vamos a contar. Este sueldo. ¿Sí? El sueldo. Sin descuentos. Entonces, miren. Doy un clic. Y arrastro. Miren. ¿Sí? Y cuando termino de arrastrar todo el contenido. Excel me pone que todo esto se llama tabla 1. Sueldo. Miren. Termino de poner el paréntesis. Y hoy le doy Enter. Miren. ¿Cuál es el sueldo máximo? 600. Miren. ¿Sí? Ahora vamos con el sueldo mínimo. Miren. Igual. Lo mismo. Escribimos min. Y si queremos ver la explicación de Microsoft con respecto a min. Igual. Miren. Devuelve el número o el valor mínimo de un conjunto de valores. Miren. Vamos y seleccionamos lo mismo. Miren. Y luego cerramos paréntesis. Y ahí tenemos que el sueldo máximo es de 600 y el sueldo mínimo es de. 390. 390. ¿Sí? ¿Sí? Con el máximo y con el máximo y con el mínimo. ¿Se ha comprendido? Son bien sencillos. Estamos empezando con lo más sencillo, ¿verdad? De las funciones. Vamos entonces con, gracias Priscila. Vamos con las nóminas. Nóminas sin descuento me piden y nómina con descuento, o sea, el total. Entonces, la nómina sin descuento es esta y la nómina con descuento es esta. Entonces, hacemos lo siguiente. Aquí es suma, miren, suma y seleccionamos el sueldo completo, miren, y nos tiene que dar siete mil trescientos cincuenta y dos dólares. Eso a ley lo va a pagar el empleador porque realmente eso es lo que va a gastar, ¿verdad? En esa nómina de esos empleados que están ahí. Sí, que tanto le va a ir al seguro, que tanto a la AFP, que tanto al fondo y que tanto al Ministerio de Hacienda. Eso es otra cosa, pero esto es todo lo que va a pagar. Ahora, ¿cuál es la nómina a pagarle a los empleados? Aquí usamos suma, miren, suma. Y seleccionamos sueldo neto, miren, sí. Y le damos enter. Entonces, a los empleados les va a dar cinco mil cuatrocientos nueve con sesenta y siete centavos, mientras que él realmente de su cartera, el empleador, tiene que sacar siete mil trescientos cincuenta y dos dólares. Mira. ¿Preguntas con la función suma? Ya se la voy a pasar ahí al, 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 ¿cómo se llama? Al chat de Zoom, para que lo tengan. ¿Ok? ¿Preguntas acá? ¿Sí? Nómina sin descuento es los sueldos sin descuento. Nómina con descuento es son los sueldos con los descuentos. ¿Sí? Muy bien, vamos con los sueldos promedio. Gracias, Xiomara. Con los promedio, lo, el promedio de los sueldos. Aquí dice sueldos, no está hablando de sueldo neto. Entonces, aquí ponemos promedio, miren, vean que si yo le doy clic acá, me vuelve a abrir la ayuda de Excel. Es muy importante que la consideremos. Dice que devuelve el promedio, o sea, la media aritmética de los argumentos. ¿Cuál es el argumento? Yo todavía no se los he puesto. El argumento es este, miren, desde todo lo que es tabla 1 de sueldo. O sueldo de tabla 1. Sí, perdón, sueldo de tabla 1. Y cerramos paréntesis, miren, y le damos Enter, miren. Y el promedio de sueldos, o sea, estos sueldos que están acá, el promedio es de 490 dólares, miren. Ahora vamos con el promedio de sueldos, pero de los sueldos netos. ¿Y cómo lo hacemos? Igual, promedio, y ahora seleccionamos sueldo neto, miren. Y cerramos paréntesis. Una vez que cerramos paréntesis, le damos Enter, y tenemos que el promedio de sueldo de los pobrecitos, digo, perdón, del sueldito que quedó al final, sí, es de 360 dólares con 64 centavos, miren. O sea, el promedio de todo esto que está aquí es 360 con 64. Ahora vamos con la función que va a contar los empleados, miren. Esta es bien fácil, igual que la del máximo y mínimo, miren. Yo, como les mencioné en la teoría, que la función contar cuenta las celdas con números, ¿sí? Entonces vamos a contar. Aquí hay dos maneras. Podemos contar este de código, porque el código correlativo, o los sueldos. Yo prefiero mantenerme con los sueldos. Sí, entonces le damos igual a, ojo, esta de aquí me va a dar un número, no me va a dar dinero, ojo. Contar empleados, igual. Contar, mira, la función contar, ¿qué es lo que me devuelve? Veamos. Dice, la función contar cuenta la cantidad de celdas que contienen números, miren. Números, vean que no les estoy mintiendo en la teoría. Son números los que cuentan. Si hay vacíos o hay texto, no los cuenta. ¿Estamos? Entonces, por eso yo uso más que todo el de sueldo, mira. Y ahora cierro paréntesis y le doy enter, mira. ¿Cuántos empleados tengo? Quince, ¿verdad? Tengo quince. Pero fíjense que, imagínense que ahora ingresamos, hoy es primero, un ejemplo de tal mes, y tengo que ingresar un nuevo empleado, lo voy a ingresar, él va a ser el número quince, el nuevo, ¿eh? Perdón, el número dieciséis, se va, se llama Luis Ernesto, Luis Guernesto, perdón, Campos Meléndez. Y él va a ganar un sueldo de, quiero ver, le vamos a poner de ochocientos. Fíjense bien, lo estoy agregando aquí a través de mi formulario, ¿sí? Entonces, al darle clic o al darle enter, se va a agregar un elemento por acá, ¿sí? Y todos los elementos van a cambiar, ¿vean? ¿Sí? Miren. Tenemos el número dieciséis, hoy me cuenta dieciséis. Vean, ya cambió el sueldo promedio, ya cambió también lo de la nómina. Si ustedes se fijan. Ya cambió todo, todos los valores que teníamos, ¿sí? Pero en este caso, como les digo, lo vamos a dejar con dieciséis. Me voy a ir al último valor, ¿vean? Sí, que es el número dieciséis. Y lo voy a eliminar, ¿vean? Sí. Y ven, automáticamente los valores se, han vuelto a su valor original, ¿sí? ¿Preguntas en este, hasta este caso? Muy bien, pero todavía no hemos terminado, ¿verdad? Nos falta total de nómina a pagar y total de pago al Estado, ¿sí? El total de nómina a pagar, dijimos que era quién. A ver, ¿quién se recuerda? Pero es el sueldo o el sueldo neto. Correcto, es el sueldo, el nómina a pagar, ¿verdad? Es el sueldo neto. Entonces, es esta misma fórmula que tenemos acá. Esto, esto es para información general y esto es ya para una apreciación visible mucho más fácil. Entonces, volvemos a colocar suma, miren. Y vamos a sumar el sueldo de los netos, ¿verdad? Y le damos enter. Y ahora, ¿el total de pago al Estado cuál sería? ¿De dónde vamos a sacar eso? ¿Quién me dice de dónde vamos a sacar esto? ¿Cuál es el sueldo de pago al Estado? Correcto. Gracias. Correcto. De la suma del ISA, FP, FSB y renta, pero el total, ¿verdad? Perdón. Entonces, ponemos igual suma. Y seleccionamos. Perdón, me ha dado hipo. Y ahora le damos enter. ¿Verdad? Y ya obtenemos. Miren, realmente al final es la diferencia de estos dos. Miren, esto menos esto me tiene que dar esto. Entonces, esto le paga a sus empleados en el banco, en su depósito o transferencia, como sea. Y esto le tiene que pagar una parte al ISA, una parte al FP, una parte al SB y una parte al Ministerio de Hacienda. ¿Sí? ¿Preguntas con la demostración? ¿Hay alguna duda del uso de las fórmulas? ¿Qué dicen ustedes? Todo claro. Bueno, ha quedado bien, ha quedado clarísimo como la, como la, como el agua, ¿verdad? ¿Sí? Veamos todo claro. Para mí, si tengo alguna duda, creo que voy a revisar la grabación. Claro, acuérdense que al finalizar este, este, el, la clase yo les proporciono, ¿verdad? Al finalizar, quiero ver como de aquí a lo, a lo más tarde que se los puedo dar a las dos y media, les voy a estar mandando el archivo con el ejercicio. Miren cuál es el ejercicio, se los voy a, se los voy a mostrar en estos momentos, ¿sí? En este caso, el ejercicio es una nómina, pero de estudiantes, y me piden que encuentre esto. Mira, eso es todo lo que usted va a hacer. Solamente que, ojo, aquí hay 15 estudiantes. Usted tiene que complementar hasta 25. O sea, todo esto usted lo va a tener que llenar, ¿sí? Uno. Esto se los puedo mandar así. Ustedes complementan. Ustedes complementan con los nombres y los apellidos. Las notas tienen que ser entre 1 y 10, ¿ok? Ustedes van a obtener el promedio aquí. Yo les dejo una fórmula, pero ustedes pueden usar una función, ¿verdad? Y hacen este que está acá. Entonces, este sería más que todo el ejercicio, la tarea, digámoslo así, del ejercicio 1 de la clase 1, ¿verdad? Por favor, estos ejercicios, guárdelos, téngalos por ahí, ¿verdad? Que al final de la semana yo se los voy a pedir, les voy a dar un enlace al DRAI para que ustedes suban los ejercicios de ustedes, ¿verdad? Para que pueda yo revisarlos y si hay alguna cuestión que he mejorado algo, yo se los hago ver a ustedes. ¿Preguntas? No, no me acuerdo, perdón, que ahorita iba en una transición, yo estoy en el elevador y medio se cortó. La asistencia la vas a mandar ahorita. No, la asistencia, yo tomo captura de la, en este momento, al finalizar la clase, tomo captura y yo paso asistencia. O sea, hoy... Ah, que ya no es como antes, que hay que mandar el link. Correcto, así es. Bueno, muy bien, antes de irnos, ¿verdad? Solamente quiero comentarle, ¿verdad? Lo que decía el compañero, que hoy es distinto, ¿verdad? Hoy nosotros tomamos la asistencia y solamente quiero recordarles, este es el grupo 3, ¿verdad? De Excel Intermedio, ¿verdad? Y que tienen que estar ingresando a... ¿Quiénes son, quiénes tienen o quiénes son, perdón, primera vez que están aquí en este, en este curso, en estos cursos de inglés corporativo? ¿Todos ya vienen de un curso de Excel previo? Priscila es primera vez. Michelle, ok. Kenia también es primera vez. Kenia. Kenia. Mónica, también, primera vez, ¿verdad? Ok, entonces, les voy a comentar para lo de la... No, es maravilloso también, primera vez. Ok, excelente. Qué bueno que me está diciendo porque eso lo tengo que, lo tengo que tomar en consideración. Permítame un momento. Les voy a mostrar en pantalla, bueno, creo que ya entraron a la plataforma, si no me equivoco. ¿Quiénes no han entrado todavía? ¿Quiénes no han entrado? Bueno, tienen que... En sus correos les tuvo que haber caído un mensaje, ¿verdad? Donde ustedes tienen sus credenciales de acceso para que ustedes puedan ingresar, ¿verdad? A la plataforma. ¿Sí? Estamos en esa parte. Quiero ver, Wendy, ok. En esa parte, permítame un momento, que estoy teniendo problemas con el internet. En esa parte quiero que sean... Hay que tener el cuidado siguiente. Esta clase es obligatoria porque les cuentan los minutos, les comento. O sea, usted tiene que entrar exactamente a la una y ahorita tener que salir conmigo a la dos. ¿Sí? Les cuentan los minutos, así que tengamos ese cuidado, por favor. Vale, ahorita usted va a entrar a Excel Intermedio y acá en Excel Intermedio está la sesión uno, que es esta semana. Entonces, aquí usted tiene que ingresar y hay cinco quiz. Por cada tema tienen que hacer un laboratorio. Miren, está el primer tema, funciones básicas. Aquí está. Aquí va a estar el video, a más tardar más tarde, va a estar el video, aquí, el de esta grabación. Y luego, aquí va a estar el foro de discusión, que ya les voy a decir cómo lo vamos a manejar. Y este es el primer laboratorio. Miren, o sea, hoy, después de esta clase, ustedes ya pueden ir a contestar ese laboratorio. Tienen que finalizarlo con el 80% o más. Y lo pueden hacer las veces que quieran hasta obtener el 10. ¿Ok? Lo importante aquí es que usted domine, lea, revise y se ponga a practicar. Luego, el día de mañana, tenemos la misma metodología. Está la teoría, va a estar el video, va a estar el foro. Y el laboratorio 2. Al final del viernes, usted ya tiene que tener los 5 laboratorios contestados. Y con el 80% de nota final. ¿Estamos? ¿Se comprende esto? Entonces, vayan a revisar a su cuenta de correo, que tienen que haberle caído una opción. Donde les dice, ¿verdad? El enlace y el enlace al grupo de WhatsApp, los que nos han conectado, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen dos partes que completar. La de la plataforma, que son los quiz. Y estas clases que son conmigo. ¿Estamos? Así que, los dejo ahí para que ustedes puedan ingresar. Cualquier duda, háganla en el grupo de WhatsApp. Ahí están los encargados del curso. Y ellos les van a brindar la asesoría correspondiente. ¿Estamos? Permítanme, les voy a tomar captura de pantalla. Ojo, una cuestión. Por ser primera vez, lo permitimos, ¿verdad? Pero ya a partir de mañana, tienen que activar su cámara. Y poner, cuando ingresen, su nombre completo. ¿Ok? Así que, les tomo captura. 3, 2 y 1. ¿Ok? Así que, ya está tomada la asistencia para este grupo. Y, eh, esperen, tipo una, una y media, perdón, dos, dos y media, que yo les estaría haciendo llegar la presentación y el enlace al video de YouTube con esta clase grabada. ¿Ok? Gracias. Ok, pasan feliz tarde. Bendiciones para todos y nos vemos el día de mañana a la misma hora. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.